Bueno muchachos, los he reunido aquí, porque como sabrán, Sarigüeya ha partido. Pero podemos usar las esferencias de dragón, ya no se puede porque Sarigüeya ha muerto más de una vez. Pero podemos utilizar la resurrección, como cuando Sonic muere, pero revive, pero hay un perro. ¿Cuál es el perro? ¿Cuál es el perro? El perro es de que Sarigüeya puede regresar, pero malo. Pero la pregunta del millón, ¿es en qué revivirnos a Sarigüeya? Oye, esa pregunta está buena. Pero tranquilos, que yo tengo la solución, y está aquí abajo. ¿Un peluche? Sí, en un peluche, y vamos a revivirlo en este momento, ¿sí? ¿Sí? Sí. 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 Ok, Sarigüeya, atento a tu regresada. Silencio, silencio. Vamos a comenzar con el ritual. ¡Nati, tú te dénme la! ¡Regresa, Sarigüeya! ¡En el cuerpo! ¡Dé el peluche, que a mí se te amo! ¡Ahora! ¡Ahora! Esta nota, muchachos, esta nota sola ha salido en Chucky. Yo pensaba que también en la vida es real. No me hagan caso. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡No, muchachos! ¡Vámonos! Bueno, chicos, ya que no se les pudo revivir a Sarigüeya, vámonos a la casa nomás. Buenas noches. ¡Dios, hermano! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao! 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 ¡Chao!